¿Qué entendemos por gestión estratégica? Voy a hacer una definición muy simplificada porque ustedes también estoy seguro están leyendo lo que yo estoy diciendo. La gestión estratégica significa que una entidad primero ha identificado sus objetivos estratégicos. La tiene claro a dónde quiero llegar en el futuro. El futuro puede ser tres años, cinco años o diez años, pero tengo claro a dónde apunto. Segundo, es que no solo lo tiene claro el jefe de planeamiento y presupuesto, sino que toda la entidad lo tiene que tener claro. O sea, todos los trabajadores tienen que saber desde el máximo dirigente hasta los últimos, tienen que saber claro hacia dónde está apuntando la entidad. Porque si no hay claro, si no está apropiado este objetivo estratégico, bien difícil que vaya a lograrse en el tiempo. El segundo tema, la segunda característica de una gestión estratégica es que yo voy tomando decisiones para lograr esos objetivos estratégicos. O sea, de nada sirve solamente tenerlos ahí como un acto declarativo, sino que yo realmente comienzo a tomar decisiones en el corto plazo, inmediatamente, para irme acercando progresivamente a esos objetivos estratégicos. Porque el hecho de que yo haya identificado y si no hago nada, nunca voy a llegar, ni tampoco tengo que hacerlo en el último año. Yo tengo que empezar desde ahora a tomar las medidas, los cambios estratégicos que me van a ir ayudando a acercarme a ese objetivo estratégico. Y finalmente, es importantísimo, claro, ir evaluando si estoy en el camino correcto. Porque si no estoy en el camino correcto de acercarme a mis objetivos estratégicos en el largo plazo, entonces no voy a poder tomar las medidas correctivas del caso para ir mejorando los obstáculos que se van presentando en este proceso. Tenemos claro que en ese marco, la gestión estratégica, lo que me va ayudando es tomar decisiones para lograr los objetivos estratégicos identificados en este proceso de planeamiento estratégico. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, ¿no? Entonces, también hay que tener claro, y también hay que tener claro, este, es muy importante tener claro que el concepto de planeamiento estratégico también cambia, el concepto de planeamiento estratégico moderno también cambia cuando tú incorporas dos grandes variables, que es el de las políticas públicas y el de la perspectiva. Y eso también hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? ¿Qué te dicen las políticas públicas? Y lo que he estado hablando hace un rato y que lo he explicado con un ejemplo. Que cuando tú haces un plan estratégico con lograr objetivos a largo plazo, tienes que tener cuenta que tú estás tomando decisiones en un contexto político con actores que hay en conflicto. Y esto hay que tener claro, que hay actores que te van a apoyar, que normalmente no hacen mucho ruido para apoyarte, y actores que se van a resistir al cambio. Por ejemplo, para dar un ejemplo, yo quiero mejorar la calidad de la educación en las regiones. Y un tema clave son los profesores. Y ustedes, muchos sabemos que hay profesores que tienen las capacidades para ser profesores, pero hay muchos profesores que no tienen esas capacidades para estar enseñando. Entonces, tenemos que ser claro que si queremos mejorar la educación en las regiones, tienen que mejorar las capacidades de los profesores. Eso significa que tenemos que exigir a los profesores capacitaciones y evaluaciones continuas. Ustedes saben que a eso no les gustan los profesores. Entonces, tienes que tener claro que va a haber un grupo que va a resistir ese cambio. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando tú estás haciendo tu planeamiento estratégico. Así como hay actores que apoyan tu medida, hay actores que se van a operar. Si tú quieres, por ejemplo, cambiar el riego en tu región o en tu localidad, para que sea riego por aspersión en vez de riego por gravedad, también tiene un efecto. Obviamente, todo lo que venden riego por aspersión van a estar felices contigo, pero probablemente los agricultores que no tengan los recursos van a resistir este cambio. Entonces, hay que tener claro que se toman decisiones y se hacen estrategias en un marco de un contexto político. No solo eso, también hay la burocracia. La burocracia muchas veces es un factor muy limitante al planeamiento estratégico. Y esto ahorita lo vamos a conversar con un poco más de detalle. Y no solo eso, sino que también se dan en entornos políticos, sociales, económicos, entonces ambientales que afectan la toma de decisiones. Y no solo eso, sino que también sobre eso encima hay las reglas de juego. ¿Y qué me refiero con las reglas de juego político? Que una cosa es tomar decisiones en un municipio, en un gobierno local, donde el alcalde tiene asegurada la mayoría, ¿no es cierto?, donde puede tener regidores que de alguna forma el consejo municipal puede tener un cierto grado de fiscalización, pero bueno, el consejo municipal tiene el alcalde la mayoría asegurada. Y otra cosa es tomar decisiones en un gobierno regional, donde el consejo regional tiene representación territorial, pero no tiene mucho poder de fiscalización. Entonces, todo eso afecta y define cómo se toman las decisiones en un gobierno regional y de la misma manera en un ministerio, cómo se formula la normativa o cómo se saca un decreto supremo a través del consejo de ministros. Todo eso afecta la forma como uno va tomando las decisiones de política. Y otro tema importantísimo, obviamente, es la prospectiva. La prospectiva, ¿qué nos queda claro? La prospectiva, ¿qué nos dice? Y esto es un tema fundamental. La prospectiva, a ver, veamos, el método tradicional de desarrollar conocimiento, ¿cómo ha sido siempre? Ustedes cuando han hecho alguna investigación o su tesis, o si les gusta la investigación, ¿cómo hacen? Estudian un proceso, estudian un fenómeno, recogen data, tratan de utilizar un modelo estadístico y pues hacen una regresión, hacen una estimación de parámetros y obtienen pues un modelo econométrico relativamente ajustado. ¿Y qué es lo que hacen? Pues para ver el futuro, hacen proyección tendencial. ¿Qué significa? O sea, asumen que todas las variables se van a seguir comportando y todos los actores involucrados en este modelo se van a seguir comportando de la misma manera. Pero eso en la realidad, todos sabemos que no funciona así. Muchas veces hay variables que tienen cambios. El escenario no político, social, económico es muy cambiante y algo que creo que nos damos cuenta todos es que el mundo cada vez cambia más rápido y esto también está altamente influenciado por los cambios tecnológicos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no puedes estar asumiendo de que el mundo va a seguir como está ahora. Está cambiando. Por ejemplo, la forma como estamos estudiando ahorita, esto era inimaginable hace 10 años. No, poco a poco están saliendo, tú vas a poder en 5 años más, las universidades probablemente también implementarán ese sistema y eso significará que uno pues ahora está en una región, que te digo, de Cajamar, que puede estudiar sin ningún problema en una universidad, ya no solo de Perú, sino quizás la mejor universidad de América Latina. Entonces, esas cosas significan de que uno va, cómo va cambiando la educación, cómo va cambiando la salud. Por ejemplo, el ritmo de envejecimiento de la población en el Perú significa de que hay cambios en cómo van a ser, cómo deben ser los hospitales en el futuro. Por ejemplo, nosotros pronosticamos, si ustedes se dan cuenta ahorita, los que trabajan, algunos de acá trabajan en el sector salud, vemos de que las enfermedades infecciosas, las muertes por enfermedades infecciosas se están disminuyendo. Y al contrario, ahora están aumentando las muertes que se llaman las muertes de las no contagiosas o las muertes de los países en desarrollo. Es decir, ahora la gente se mueve, se muere más por cáncer, comienza a morir mucho más por cáncer, por problemas del corazón, por problemas respiratorios, por problemas de abuso de sustancias tóxicas. Antes, ¿qué se moría? Se morían de infecciones, de resfríos, problemas broncopulmonares, tratamientos no adecuados a sus enfermedades infecciosas. Se des cuenta cómo van cambiando. Y eso significa hacer el análisis prospectivo. Entonces, cuando tú incluyes el concepto de escenarios y incluyes el concepto de políticas públicas, te queda claro que el concepto de planeamiento estratégico ya no puede ser igual a lo tradicional. ¿Qué es lo tradicional? A ver, le pregunto a algunos de ustedes si puede rápidamente escribir cuál era el concepto del planeamiento tradicional y qué estoy tratando de decir con el nuevo concepto de planeamiento. A ver si alguien se me manda un mensajito para decirme qué estamos hablando. Inclusive les comento cómo es la concepción tradicional de planeamiento que nosotros nos llega a CEPLAN pedidos de opinión sobre propuestas normativas que ven el planeamiento como un concepto tradicional. A ver, acá ya hay un par, me dice, lo único que cambia es el cambio. Otra persona, Silvia Liza, me dice, la tradicional no tomaba en cuenta la misión y visión. Más que eso, es que lo que queda claro es que el plan, el documento, o sea, el documento de este proceso de planeamiento estratégico no es estático. El día que tú acabas tu proceso de planeamiento, al día siguiente que tú acabas tu proceso de planeamiento estratégico, ese plan comienza a desactualizarse. Porque lo que te estoy diciendo es que hay tantas variables, tanto por el devenir del comportamiento de los futuras variables en el pasado, como por los factores políticos, que el proceso de planeamiento estratégico es un proceso tremendamente complejo. Y lo importante no es el documento, per se, sino es el que tú constantemente estés evaluando cómo está, qué está pasando en tu entorno, qué está pasando internamente, qué está pasando en tu futuro. Y cuando tú comienzas a, en tu organización en la que trabajas, y el órgano de planeamiento obviamente que asume esta, comienza a pensar, oye, qué está pasando en el futuro, qué está pasando en el entorno, qué está pasando internamente, cómo estoy avanzando en tus metas, y en ese momento estás haciendo planeamiento estratégico. Y no solo planeamiento estratégico, pero ya estás haciendo gestión estratégica, estás ayudando a la gestión estratégica. Entonces, lo importante, y acá voy a parafrasear a un famoso presidente americano, que fue también uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Él fue el presidente Eisenhower, que como general de la, fue el jefe del ejército aliado y comandó la invasión de Alemania, pues el desembarco de Europa, el famoso Día D. Y él decía, logró ser tan famoso, fue como héroe militar, que después postuló la presidencia y ganó la presidencia. Y él tenía una frase que es tremendamente ilustrativa, es lo que decimos. Y lo dijo, no lo dijo ahorita, lo dijo en el año más o menos 1948, 1945. Y él dijo, el plan no sirve para nada, el planeamiento lo es todo. Otra vez, lo vuelvo a repetir, el plan no sirve para nada, y el planeamiento lo es todo. Nosotros decimos que el planeamiento estratégico, como ustedes saben, ya en la clase anterior lo hemos definido, como es un proceso sistemático de generación de información, que parte de un análisis de la situación actual y de pensamiento orientado al futuro, para que brinde información a los tomados de decisiones para el logro de resultados. Este proceso está dividido en cuatro fases. La primera fase es de análisis prospectivo. Que, ojo, solo lo deben realizar los sectores y las regiones. Y opcionalmente, en el caso de las provincias. No lo requerimos ni para los gobiernos locales, ni para las entidades a nivel de instituciones. Esto también es importante señalarlo. En ese contexto, entonces partimos ahora de la fase de análisis prospectivo. ¿Qué considera la fase de análisis prospectivo? Está conformado por el diseño del modelo conceptual, por la identificación de análisis de tendencias, por la identificación de variables estratégicas, diagnóstico de variables estratégicas y construcción de escenarios. No se preocupen que les voy a explicar cada uno de estos con una explicación gruesa. Pero sí quiero resaltar acá dos temas importantes que quiero, ¿cómo se llama? Vamos a resaltar. El primero es la visión. Si ustedes se dan cuenta, solo la fase estratégica se aplica solo a los sectores y a los territorios. Entonces, quienes van a tener visión en esta metodología de planeamiento van a ser solamente los sectores y terrestres. Y las instituciones que están en este nivel de acá, las instituciones, en la fase institucional, solo van a identificar misión. La filosofía de CEPLAN para sacar esta directiva es, de alguna forma, simplificar los procesos y evitar las desplosidades. Lo que nosotros veíamos en este contexto es que no tiene mucho sentido una institución que pertenece a un sector que tenga una visión diferente que la del sector. ¿No es cierto? Porque se supone que todas las instituciones del sector están contribuyendo a que justamente el sector logre su visión sectorial. Entonces, y por otro lado, la misión de la institución sí claramente está delimitada por el marco legal. Y esto hay que tenerlo muy claro. Otra característica que ustedes tienen es que si ustedes se dan cuenta es que cuando yo identifico los objetivos estratégicos, indicadores y metas, no estoy hablando de identificar solamente objetivos estratégicos, sino también indicadores y metas. Ahí es donde decíamos nosotros que acá fomentan la cultura del seguimiento. Tú no puedes avanzar en este proceso realmente si desde el nivel de variables estratégicas tú no estás pensando en cómo voy a medir estas variables estratégicas, con qué indicadores y con qué indicadores y qué valores se están mostrando en el momento. Tú tienes que tener tu línea de base, tú tienes que trabajar proyecciones que las vamos a ver cómo las trabajamos más adelante. Esa es otra característica muy importante. Y finalmente, otro tema que sí es importante que quiero también trabajar es que ustedes se den cuenta de la fase de seguimiento. La fase de seguimiento es, a diferencia de esta fase que es urgencial, primero comienza con la perspectiva, que lo hace el sector y el territorio, de ahí pasa la fase estratégica, que lo hace el sector y territorio. Y una vez realizado esto, ya pasas a la fase institucional que lo realizan las instituciones vinculadas al sector o al territorio, en el caso, la fase de seguimiento en cambio es una fase que es paralela, es simultánea a estos tres procesos. Y esto también hay que tenerlo claro. Entonces, esto es muy importante. Y esta fase de seguimiento hay que diferenciarla, este es un seguimiento a la gestión estratégica. No es un seguimiento del mismo nivel que uno hace cuando hace seguimiento a los programas presupuestales o seguimiento de los planes operativos. Acá es un seguimiento de la ejecución presupuestal. Este es un seguimiento de cómo la entidad está logrando sus objetivos estratégicos. De cómo se está tomando medidas para lograr esos objetivos estratégicos. Y si esas medidas que está tomando están logrando acercarnos a ese logro de esos objetivos estratégicos. Entonces, se dan cuenta que es una fase de seguimiento muy diferenciada de lo que actualmente hacen otras entidades u otros órganos de los sistemas administrativos. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar a un ejemplo de la fase de análisis prospectivo. Si ustedes ven acá en la derecha, acá está la fase de análisis prospectivo y vamos a ir explicando cada uno de estos componentes. En este caso, ahorita estamos empezando con el diseño y el modelo conceptual. ¿Lo están viendo acá? Por eso está la flechita roja acá. Quiero hablar un ratito sobre este modelo. Este es un modelo creado con un fin de educarlos. El modelo yo estoy usando en este caso el caso del sector educación. No significa que este modelo conceptual esté bien. Si está mal o bien, es irrelevante. La idea es mostrar cómo se diseña un modelo conceptual. Entonces, ¿qué es un modelo conceptual? Es la estructura sistemática que representa el estado del conocimiento con relación a un tema. Asimismo, identifica los componentes que lo integran. Cuando yo, este es un enfoque sistémico. Los que han estudiado sistemas van a tenerlo muy claro. Yo tengo que identificar qué componentes conforman este sistema. Cuando yo hablo un componente tengo que verlo de una manera que contribuye a explicar el sistema, pero a la vez en lo que no esté sobrepuesto sobre otro componente, porque si se sobreponen los componentes entonces tenemos dificultades para diferenciarlos. y a la vez no tienen que haber vacíos. Entonces, una propuesta por ejemplo para el caso del sector de educación es que esté formado por cuatro componentes. Uno que es docentes, el otro que es los estudiantes, el otro que es la metodología de aprendizaje y el otro que es la gestión institucional. Si tú te das cuenta este sector de educación puede estar claramente explicado por estos cuatro grandes componentes y a la vez este componente docentes se puede dividir en capacitación, investigación y probablemente pueda haber otro más pero nosotros lo hemos reducido para un tema expositivo. El tema de aprendizaje por ejemplo tiene que ver con la currícula y el tema de gestión institucional tiene que verlo con la infraestructura, con la coordinación y con la tecnología. Te das cuenta que acá debemos responder dos preguntas. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué está haciendo educación y qué debería estar haciendo educación? Porque a veces puede ser también de que ahorita no lo estamos viendo pero en un futuro como parte del planeamiento estratégico debemos y queremos desarrollar competencias que nos corresponden pero que podrá haber razones porque en su momento que se diseñó el sector no estaban reconocidas o porque por dificultades técnicas no hemos podido todavía implementarlo en estos momentos pero siempre podemos responder ese dos tipos de preguntas. Entonces, en este caso este modelo endógeno es una clara explicación de cómo yo interpreto el sector de educación. Te voy a dar otro par de ejemplos para ilustrar un poco mejor todavía este tema. Por ejemplo, yo les digo usemos el caso del cuerpo humano yo me gusta usar mucho el caso del cuerpo humano el cuerpo humano yo lo puedo dividir si yo quiero en la forma más simple que nos enseña por ejemplo en los primeros grados en que yo lo divido en cuerpo extremidades y cabeza cada uno de ellos es un componente inclusive las extremidades las puedo dividir en extremidades superiores y extremidades inferiores y así puedo seguir dividiendo yo podría dividir cuerpo cabeza acá acá podría ir acá podría ir extremidades acá podría ir extremidades y acá podría ir extremidades superiores y extremidades inferiores pero otra forma de verlo es que el cuerpo humano yo lo puedo categorizar por ejemplo por sistemas entonces yo tengo sistema nervioso sistema muscular sistema circulatorio sistema óseo sistema etcétera etcétera otros sistemas que se me están escapando ahorita de la memoria entonces esa es otra forma y probablemente si yo soy un poco más espiritual yo puedo yo puedo conceptualizar a la persona o al ser humano como otro cuerpo como otro sistema lo puedo diferenciar por ejemplo por cuerpo por espíritu y por pensamiento yo podría diferenciar hacer esas tres categorías del cuerpo humano entonces tú te das cuenta que tú tienes ahí tres sistemas pero claramente te das que cada uno de esos sistemas te va a servir mejor para un tipo de situación que tú quieres enfrentar o solucionar por ejemplo si tú quieres resolver dolencias del cuerpo humano probablemente el enfoque de sistemas de sistemas el enfoque de sistema circulatorio sistema muscular puede ser un sistema que te va a ayudar mucho mejor para resolver un problema de salud pero si tú quieres solamente hacer por ejemplo por un tema de ejercicio físicos o no sé o enseñar a los niños probablemente el sistema de cabeza tronco y extremidades sean un sistema no funcional pero si tú quieres ser probablemente para resolver problemas o mejorar con potencialidades de carácter emocional o religioso quizás la última la última categorización sea un modelo que puedas utilizarlo mejor entonces te das cuenta que tú para cada modelo para cada situación que estás para cada tema o territorio que vas a estudiar tú puedes tener varios tipos de modelos conceptuales cuál es el que vale justamente ahí viene el tema de la participación de los expertos los expertos te van a ir diciendo cuál es un mejor modelo conceptual no hay una regla clara ni exacta sobre este tema entonces en este contexto está claro entonces el modelo conceptual ahora una vez que hemos identificado este modelo conceptual y estamos identificando estos componentes y estos subcomponentes pasamos a hacer si ustedes se dan cuenta y esto es importante mencionarlo en este contexto acá lo que estamos haciendo es una especie de análisis endógeno que es lo que compone el modelo interno cuando pasamos al siguiente punto y ahora estamos entrando al tema de identificación y análisis de tendencias identificamos las tendencias internacionales otra vez vuelvo a recalcar acá estamos basando a un modo de ejemplo yo digo por ejemplo que las tendencias son el uso de las tecnologías de información y videojuegos para el aprendizaje el papel central del docente en los sistemas educativos cada vez se valora más que para yo lograr buenos resultados en educación el docente es el tema clave todos los tendencias internacionales dicen que para lograr buena educación el docente es clave y el tercer tendencia es dificultades que hay para gestionar una educación descentralizada y finalmente el bono demográfico es decir que el número de niños en edad escolar está creciendo esas son las tendencias que encontramos para que se aplica para el sector de educación y que es lo que hacemos lo que hacemos es vemos la priorización e impactos y que nos damos cuenta nos damos cuenta que por ejemplo el papel del docente en sistemas educativos influye obviamente en el componente de docentes así como el tema de los tics y videojuegos para aprendizaje afecta al tema docentes porque probablemente los termina reemplazando o cambia cómo van a capacitar a los docentes cambia la metodología de aprendizaje te das cuenta y probablemente entonces nos damos cuenta en este caso que esta tendencia por ejemplo es una tendencia importante porque afecta inclusive a dos componentes de nuestro modelo y por otro lado tenemos que esta tendencia docentes es altamente sensible a las tendencias internacionales entonces te das cuenta que este tipo de análisis te permite ver entonces tú ¿qué tienes? que primero tienes tú por un lado tienes tus componentes y por otro lado tienes tus tendencias y obviamente si te das cuenta a la hora que yo analizo estas tendencias yo estoy haciendo mi análisis exógeno del modelo es una forma diferente de mirar el FODA una forma más compleja y completa de mirar el FODA no compleja yo creo que mucho más completa y lo que pasa es que después que tú haces este ejercicio tú te vas a quedar con un conjunto bien grande de variables por lo menos una 60 a una 60 a 80 componentes y tendencias que son relevantes para tu modelo y acá es donde pasamos a la siguiente etapa que se llama la identificación de las variables la variable es parte cualidad o característica concreta de un tema de estudio perfectamente identificable y distinta de otras con capacidad de cambiar y de ser medida evaluada entonces nosotros acá decimos por ejemplo agarramos el caso siguiendo con nuestro modelo de educación yo tengo el caso de estudiantes cual podría ser mi variable yo puedo ser mi variable puede ser cobertura educativa si o no o yo puedo hacer mi variable por si acaso puede en el caso de aprendizaje puede ser mi puntuación de la prueba S ya el ministerio del sector de educación usa la puntuación de pruebas S con una medición de si están o no están aprendiendo también puedo medirlo y acá es una alternativa el sistema de apoyo para aprendizaje puedo poner este como una variable el sistema de apoyo para aprendizaje que voy diseñando o implementando y me doy cuenta también que puedo en gestión puedo poner por ejemplo la calidad de la infraestructura ustedes se dan cuenta que en este caso yo estoy pasando estos componentes los estoy convirtiendo en variables puedo poner mucho más variables otra vez porque acá estoy haciendo un ejercicio otra vez demostrativo si quiero mencionar un par de cosas el primero es el tema de yo por ejemplo tengo siempre una gran un gran reto en el tema de estudiantes yo puedo escoger dos tipos de variables normalmente generalmente cuando tú estás en este tipo de ejercicios tú tienes dos grandes tipos de variables uno es cobertura y el otro ¿cuál sería? a ver ¿qué otro tipo de variables? ¿cómo puedo yo medir el tema de estudiantes? por ejemplo cuando doy un ejemplo fuera de acá el de salud yo quiero mejorar el tema de salud ¿cómo lo mido? ¿se puede medir solamente con cobertura o hay otro tipo de variables que también puedo utilizar? a ver les pregunto ¿cuál es el otro tipo de variables para medir? a ver ¿algún valiente que se atreva? no hay problema equivocarse la idea se aprende contestando haciendo un esfuerzo a ver por ejemplo es el tema de claro el tema no solo es cobertura sino también calidad normalmente yo siempre tengo ese reto siempre puedo medir las cosas por cobertura y calidad y esta metodología te recomienda que tú escojas una sola de preferencia una sola forma de medirlo puedes identificar puedes poner acá otra variable que sea por ejemplo calidad pero en este caso en este caso solo por en este caso como yo tengo aprendizaje el aprendizaje obviamente la medición de calidad es la prueba S en este caso por ejemplo creo que mejor se mide por este punto entonces acá si hay una diferenciación pero nunca perdamos de vista de que normalmente en el aprendizaje estratégico tú siempre tienes el famoso dilema de la cobertura con calidad nosotros recomendemos porque en algunos casos el problema es cobertura y en otros casos es calidad como en algunos casos también van a ser que van a tener que ser los dos y está bien que nosotros tengamos claro si decidimos tener los dos tipos de variales pero hay que hacer siempre un esfuerzo por tratar de identificar dónde está la prioridad en este momento si a mí me dice por ejemplo en el caso de salud yo pensaría antes que cobertura de alguna manera que tenemos una buena cobertura es mejorar la calidad del servicio y así sucesivamente en el caso por ejemplo de la seguridad ciudadana no sé si el tema es cobertura o calidad probablemente yo creo que más es otra vez el tema de calidad antes que cobertura porque eso es estratégico ir priorizando las cosas como lo vamos a ver más adelante pero acá tú vas a identificar todo este esfuerzo y en este contexto y esto es lo importante en este proceso yo me voy a quedar con una lista de variables que pueden ser 40, 60, 80 y lo que aplicamos es una metodología de priorización de variables y es la idea de quedarse con las variables estratégicas y cuál es el criterio no lo explico acá pero si lo quiero que quede claro es una metodología de como se llama una matriz de impactos cruzados ya pero la idea es identificar aquellas variables que primero yo puedo controlar como sector o sea por ejemplo yo me quiero quedar con las variables que yo puedo de alguna manera controlar como sector o sea porque qué si yo escojo una variable por ejemplo que no es estratégica que yo no controlo entonces yo voy a poder interactuar con ella no no tiene sentido no puede ser parte de mi planeamiento estratégico yo tengo que buscar aquellas variables identificar aquellas variables que yo controlo más pero a ese criterio hay que regarle un segundo criterio que es aquellas variables que tienen el mayor impacto sobre este modelo aquellas variables que tienen el mayor impacto sobre este modelo entonces yo tengo que ver que no tengo que ver identificar aquellas variables que tienen un mayor impacto porque por ejemplo vamos a suponer yo necesito trabajar un tema de no sé pues de manera exagerada ver el tema de de salud los hospitales de salud probablemente mucho más impacto que pintar la fachada de los locales es que tengan este un sistema de gestión de inventarios de las farmacias de tal forma que podamos hacer un seguimiento estricto de los remedios y no hagan todos los problemas que hay con el almacén de las farmacias ¿cuál es más relevante? obviamente el tema de un sistema de gestión de almacenes de farmacia de las almacenes de farmacia entonces claramente nosotros tenemos que quedarnos cuenta cuál va a tener más impacto de implementarlo obviamente el último y ese es el ejercicio entonces cuando nosotros hacemos esta priorización de variables acá nos quedamos con aquel conjunto reducido de variables yo cuando estoy hablando de un conjunto reducido de variables mi idea es pues que en una entidad pública no debe estar pasando más allá de las 15 variables estratégicas esa es mi aspiración no te digo que lo vamos a pasar pueden ser menos o pueden ser más pero yo recomiendo que no sean más de 15 y van a ser aquellas variables que van a explicar el comportamiento del tema de estudio y eso es lo más importante y a eso es a lo que vamos a hacerle seguimiento durante todo este proceso porque nosotros en este proceso de planeamiento estratégico lo que identificamos son aquellas variables que te mueven que te hacen un cambio en el devenir del sector o de la institución a la que estamos trabajando entonces esto hay que tenerlo bien claro una vez que yo he identificado estas variables en ese momento yo recién hago el diagnóstico de las variables estratégicas y este es un punto bien importante si ustedes se dan cuenta cuando yo hago el diseño del modelo conceptual acá yo me baso en lo que yo tengo yo no pierdo mucho tiempo acá principalmente la idea es consultar expertos y buscar consensos para diseñar el modelo conceptual pero una vez que yo tengo el modelo conceptual donde realmente si voy a comenzar a estudiar a fondo el sector es en base al diagnóstico de las variables estratégicas acá para cada variable yo tengo que comenzar a construir qué es lo que mueve esta variable cuál ha sido su comportamiento histórico cuáles son los principales actores que intervienen etcétera 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 cuáles son los entonces porque acá es donde realmente comienza ya el paso fino de pasar a comprender y poder desarrollar el escenario futuros entonces en este caso por ejemplo yo tengo pues que tengo mi variable mi variable estratégica es la tasa de cobertura neta yo veo que tengo estos tres indicadores educación secundaria educación primaria educación inicial y tengo estos grados de indicadores yo veo que este es el comportamiento histórico en el tiempo yo hago un diagnóstico cómo está mi cobertura puedo hacerlo por regiones etcétera etcétera de la misma variable con la variable infraestructura donde yo lo defino locales que cuentan con los tres servicios básicos yo veo que tengo históricamente este comportamiento 34.4 37.3 39.2 y yo me doy cuenta que yo tengo un valor para el 2010 un valor para el 2011 y un valor para el 2012 claramente acá yo estoy haciendo un diagnóstico que puedo rápidamente decir que si yo sigo este ritmo o sea mire estamos avanzando en promedio más o menos si acabamos avanzando 5 cada año 2 y medio o sea yo para pasar para avanzar a 80% de cobertura 80 entre 5 20 más o menos necesito 40 años a este ritmo para llegar a 80 para llegar a que todos los servicios básicos que los perdón que los colegios cuenten con los tres servicios básicos a este ritmo vamos a entre 80 años vamos a llegar a 80% de cobertura eso es un esto es parte del diagnóstico y es parte del diagnóstico se dan cuenta como yo estudiando ya no el sector sino estudiando la variable estratégica yo voy a tener una mayor comprensión de la problemática del sector que mueve cuánto cuesta mover esto cuánto cuesta mover este y cuál sería la tendencia se dan cuenta que acá hay una capacidad de análisis muy fina y muy profunda para comprender realmente cómo poder hacer esta este proceso entonces una vez que yo tengo ya mi estudio claro de cada variable mi estudio histórico mi identificación de los actores que intervienen las normativas que lo regulan los impactos cruzados que tiene esto con otros sectores por ejemplo acá tiene que ver el tema de cómo participan los sectores el sector energía y minas vivienda el sector los programas cómo pueden ser para ir mejorando este tema de cobertura y tener claro los gobiernos regionales los gobiernos locales cuánto aportan presupuesto para esto yo voy a poder hacer un mejor diagnóstico de cómo se ha ido moviendo esta variable teniendo esto de acá yo de una capa paso y ya puedo trazar lo que se llama una construcción de escenario y primero el primero que parto es el escenario actual pues yo para cada una de estas variables que tengo en el nivel anterior yo lo puedo crear un nivel escalar ¿qué significa esto de transformarlo en este nivel escalar? que por ejemplo si el 100% es 10 entonces yo estoy ahorita con un valor de 3.9 o como se dice 4 y acá tengo un valor de 3.4 ¿te das cuenta? entonces todo lo puedo yo convertir en niveles escalares como se dice de 0 a 10 y yo construyo este gráfico donde tengo acá en este caso inusitivamente mis 5 variables estratégicas y claramente yo he diagnosticado que en la variable 1 tengo el valor 4 en la variable 2 tengo el valor 5 y así sucesivamente esta me acuerdo entonces esta de acá es mi situación actual de la misma manera yo puedo pronosticar que en 5 años porque yo ya he hecho mi estudio mi estudio histórico de cada una de estas variables yo puedo hacer mi escenario tendencial y mi escenario tendencial era decir bueno que todo siga con la misma tendencia si en este caso no se está moviendo queda con el sector 4 y en este caso lo vemos acá pues el gráfico del escenario tendencial y vamos a ver que los movimientos son apenas marginales miren acá puede suceder un caso muy interesante puede suceder que el escenario la variable estratégica X no lo hayamos estado haciendo esto por ejemplo nos sucedió en el caso de CEPLAN en el CEPLAN el tema era implementar el sistema nacional de planeamiento era una de nuestras variables estratégicas cuando fuimos a ver que ni siquiera teníamos directiva el valor histórico ¿cuándo era? tenía que ser 0 pues porque no habíamos hecho nada al respecto entonces te das cuenta que el valor histórico en ese momento era 0, 0, 0 y el escenario tendencial era seguir haciendo nada pues claramente ahí te muestra el primer paso era emitir la directiva entonces cuando hemos emitido la directiva ya era justamente una de las acciones estratégicas que queríamos lograr ¿ya? pero solo quiero mostrarle que se puede ver el caso de que una de estas variables el valor actual puede ser 0 sin ningún problema y no hay nada de malo y es cuando tú no has actuado en este sector y aunque no lo crean a veces esto sucede en muchas entidades hay cosas que tenemos mandato de ley y que ni siquiera lo estamos haciendo y en ese caso el valor de esa variable estratégica si la consideramos importante para el logro de los objetivos institucionales lo ponemos como 0 pero lo más importante acá es la que pasa a la construcción de escenarios y esto es lo que tenemos que tener en claro ahorita porque esto es lo que estamos haciendo si tú te das cuenta yo acá estoy haciendo mi valor actual mi valor tendencial es un escenario posible y este escenario es el que decir que todo se sigue haciendo igual como lo seguimos haciendo ahora ojo yo ya puedo estar haciendo cambios pero la idea es que tienes que lo que está claro es que si yo sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora voy a llegar a este escenario tendencial pero acá viene justamente el tema de la perspectiva y es lo más rico de la perspectiva es la generación de los escenarios exploratorios ah perdón antes de eso disculpa me olvidaba el escenario óptimo que está acá el escenario óptimo es el escenario en que asumamos pues que estamos en Suiza o sea el escenario ideal ojo también hay que tenerlo claro que es un escenario ideal dentro de las posibilidades por eso que no me gusta a veces usar mucho el ejemplo de Suiza sino el escenario donde estamos haciendo todas las cosas bien ese escenario ideal tenemos que tenerlo claro es un escenario donde está el escenario óptimo es aquel donde estamos todos logrando 10 10 10 y 10 ya pero ahora lo que quiero trabajar un poquito es este escenario óptimo ya creo que queda claro pues que todos los valores óptimos y obviamente el gráfico vendría por acá como está graficado anteriormente este sería el escenario tenencial entonces ahora lo importante de la directiva como del tema de la fase de análisis prospectivo es generar los escenarios estratégicos no sé si alguno de ustedes ha hecho en algún momento prospectiva habrá llevado algún curso de prospectiva ¿alguno de ustedes ha llevado algún curso de prospectiva por casualidad? a ver les pregunto o ha llevado algún seminario algo de prospectiva o ha hecho ha hecho alguien algo de prospectiva a ver no me responden a ver alguna pregunta alguien ha hecho prospectiva Ana María dice que no ha hecho Ana María Testa dice que no ha hecho prospectiva alguien más por favor bueno lo que una de las cosas que la principal preocupación que tenía ese plan es cuando nosotros hacemos análisis de escenarios es que cuando hemos visto los ejercicios que se han hecho en el Perú son ejercicios creativos literarios o sea por ejemplo un escenario decían ah ya todo es pucha el Perú se fue al desastre la violencia se incrementó la delincuencia aumentó el crecimiento económico se fue abajo y después el otro decían el escenario todo que todo iba espectacular que el Perú se ha convertido o este se ha convertido en líder de potencia de la tecnología de la biotecnología que son centros de investigación en los que vienen todos los investigadores del mundo vienen a investigar a Perú hubo otro que me gusta bastante es el escenario este como se llama de desastre ambiental donde la economía ha crecido sin consideraciones ambientales que los bosques están destruidos la minería ha contaminado todo el país etcétera etcétera ¿qué quiero decir? si tú te das cuenta ¿qué tienen en común todos estos escenarios que yo estoy mencionando? la principal característica es que están basados en la creatividad del autor o sea si yo tengo un participante que tiene una capacidad literaria para crear estos escenarios espectacular pero eso no es lo que nosotros estamos hablando nosotros hablamos de escenarios productores es lo que nos agarramos y decimos oye ¿qué pasa si esta variable 4 esta variable 4 esta de acá por una razón sustentada en la experiencia de los participantes y los expertos que participan en vez de tener este valor se comporta como este valor de acá ¿qué significa? ¿qué impacto va a tener sobre el resto de las otras variables? entonces ahí es realmente es donde yo enseñé desarrollo mi escenario mi escenario exploratorio 1 porque yo digo ¿qué pasa si esta variable 5 se comporta como acá? ¿qué impacto va a tener sobre las otras variables? ¿sabes qué? no va a afectar esta variable no va a afectar esta variable pero esta variable 1 sí la afecta porque el hecho de que yo me dispare acá va a jalar esta variable estratégica para acá y esta variable tampoco la afecta esta variable por ejemplo no la afecta la variable 4 nos damos cuenta como este es un escenario exploratorio yo puedo decir por ejemplo ¿qué pasa? que las tecnologías de la información las tabletas comienzan a salir unos programas inteligentes que están revolucionando la educación primaria en consecuencia ¿qué pasa? tenemos que acelerar la entrega de tabletas a los alumnos para lograr tener impactos educativos ese sería un escenario exploratorio el otro por ejemplo ¿qué podría ser un escenario exploratorio? por ejemplo que los profesores se organicen y tengan una resistencia a la evaluación de profesores eso realmente tendría un impacto negativo en la capacidad para poder identificar los buenos de los malos profesores eso afectaría también sería un escenario exploratorio y así uno puede desarrollar dos tres escenarios exploratorios pero todos estos escenarios exploratorios están sustentados en las variables en las variables no es un escenario de imaginación de crear escenarios positivos o negativos ¿no? y esa es la gran diferencia de los escenarios y una vez que yo termino esto tanto para un sector como para un territorio yo puedo elaborar un documento prospectivo que va a identificarte escenarios al año 2021 al año 2030 hasta el año 2030 exigimos los documentos prospectivos ¿y por qué exigimos el documento al 2030? porque a partir del próximo año ya vamos a comenzar a trabajar en la metodología de cómo desarrollar el plan al 2030 entonces la idea es que si yo tengo proyecciones de los sectores al 2030 y tengo los territorios proyectados al 2030 la calidad de un plan al 2030 para el próximo plan va a ser muy superior a la calidad del plan actual y con esta última fase yo termino la construcción de escenarios este ¿hasta aquí les ha quedado claro o tienen alguna explicación de la fase prospectiva para ya pasar a la fase estratégica? muy bien paso a la fase estratégica ah perdón disculpe me olvidé un puntito más este aparte de identificar los escenarios un tema importantísimo de esta fase es identificar los riesgos y oportunidades desde el escenario tendencial tú tienes que identificar los efectos positivos y negativos por ejemplo que yo que tengo acá yo tengo que yo tengo una infraestructura educativa deficiente claramente somos identificados pues ¿qué pasa? esta infraestructura educativa deficiente ¿cómo me impacta en las pruebas de puntuación S? ¿positivo o negativa? ¿y cómo me impacta en los programas de apoyo para aprendizaje? entonces por ejemplo obviamente la infraestructura educativa deficiente tiene un impacto negativo en las pruebas de puntuación S porque no genera un ambiente conduciente pues a que los alumnos puedan estudiar por ejemplo no cuentan con bibliotecas adecuadas no cuentan con laboratorios no cuentan con salas de estudios de la misma manera el desarrollo de la educación virtual obviamente va a tener un impacto positivo en los programas de apoyo para aprendizaje entonces tú puedes que del escenario exploratorio identificar los efectos positivos y negativos y de la identificación de eventos futuros que por su relevancia van a afectar al sistema y esto me va a imprimir y identificar a mí los riesgos y las oportunidades que se van a presentar para todos los sectores o los territorios en efecto acá Luis Bravo me está escribiendo causa-efecto cierto con diagramas y chicago en efecto esto acá es un diagrama y chicago no es cierto que me va mostrando los riesgos y oportunidades que se van presentando a las variables estratégicas que de todas están explicando el modelo conceptual así es muy bien veo entonces que Luis Bravo si tiene algo de conocimiento sobre la metodología de perspectiva a este tipo de diagramas se llama diagramas y chicago acá claramente hay una versión simplificada porque estos son para cada uno de ellos se va desarrollando este tipo de diagramas así es o sea la idea acá es que tú con el escenario tú partes para analizar riesgos y oportunidades partes del escenario tendencial pero obviamente identifica los efectos positivos y negativos y obviamente el escenario exploratorio también identifica efectos positivos y negativos de estos dos más eventos futuros que tú puedes identificar por su revelancia van a verte que te van a afectar el sistema y en consecuencia esos son los riesgos y oportunidades que vamos a ir desarrollando oh muy bien acá hay una pregunta muy clara que dice ¿qué diferencia hay entre el escenario tendencial y el escenario prospectivo? a ver si alguien lo puede responder para no estar repitiendo yo voy a retroceder un poquito voy a retroceder un poquito para tenerlo claro el escenario tendencial es el que está basado en el comportamiento voy a rezar en el comportamiento histórico de las variales o sea yo sé por ejemplo que si la infraestructura yo he tenido una cobertura yo tengo la infraestructura los colegios que cuentan con los tres servicios básicos en el 2010 eran en el 2000 era 34% en el 2011 era 37% y en el 2012 39% y yo estoy seguro que en el 42 en el 2013 voy a llegar a 42.5% y en el 2014 voy a estar por el 45% si te das cuenta voy avanzando más o menos 2.5% por año ese es el escenario tendencial en cambio por el caso en el tasa de la cobertura me estoy dando cuenta esto no se está moviendo entonces el escenario tendencial es que se siga manteniendo en ese nivel o inclusive que está decreciendo un poquito te das cuenta ese es el escenario tendencial en cambio el escenario exploratorio es uno que yo en base a la experiencia y los expertos me digo cómo va a ir comportándose por ejemplo un escenario exploratorio en educación que es un caso que nosotros hemos identificado que sorprende a muchos ahorita la matrícula de la la matrícula escolar en los colegios públicos está disminuyendo un ritmo muy fuerte si tú te vas por ejemplo a muchos colegios tienes un montón de colegios que les falta alumnos salones con alumnos o sea en vez de antes tenían 30 alumnos ahora tienen 20 tienen 15 ¿por qué? porque mucha gente está bajando está matriculando sus alumnos en colegios privados con la creencia de que el colegio privado barato tiene una mejor educación que el colegio público a pesar de que los resultados muestran todo lo contrario entonces yo puedo decir exploratorio ¿qué puedo decir? puedo decir ¿qué pasa si todo el mundo comienza a pasarse a los colegios privados? ese es un escenario exploratorio o yo puedo hacer al revés por ejemplo ahora el nuevo ministro tiene un esfuerzo muy serio de mejorar la calidad de la educación y esperemos que tenga ¿qué pasa si al contrario? gente que puede pagar colegios privados se comienza a poner en el colegio público por ejemplo ahorita con el tema de beca 18 el hecho de salir tú en un quinto de media por un colegio privado de un colegio público te hace accesible a la beca 18 y eso es tremendamente atractivo para muchas personas de clase media entonces pueden ser papás que muy conscientes digan no yo para poder matricular a mi hijo en una muy buena universidad o inclusive que se puede estudiar extranjero es que le digo que se van en el quinto de media a un colegio público y se dan cuenta esos son escenarios exploratorios no te preocupes bueno Silvia me está diciendo que recién se acaba de incorporar no hay problema no perdón estoy leyendo equivocado como te digo Ana María me hace una pregunta tener una infraestructura deficiente va a ser positivo para el programa de apoyo para aprendizaje ¿por qué? acuérdense que este es un ejercicio yo acá la relación yo la justifico como que un mejor un colegio que tiene pues sus aulas pintadas que tiene sus baños que tiene su parque de recreo o que tiene su biblioteca instalada va a tener un mejor conducente va a ser más conducente a que el alumno se sienta más vinculado a estudiar yo me imagino que hay una relación positiva como te digo este es un ejemplo ilustrativo puede hacer que eso no sea correcto la verdad que ahí los expertos en educación como ya me han dado a conocer cuando hemos usado este ejemplo no está muy sustentado la realidad y acá lo único la idea es mostrar cuál es el estudio el análisis lógico que está detrás de esto el que tiene que hacer este esfuerzo obviamente es el sector de educación en el caso de educación así como el sector salud en el caso de salud y así todos los ministerios y de la misma manera los territorios espero haber respondido tu pregunta en este caso Ana María este siguiente entonces con esta con esta fase yo termino con esta fase yo termino mi mi este ejercicio la fase en prospectiva y saco mi documento prospectivo donde yo publicaría pues documentos escenarios a los mil y miren lo importante que esto sería para los territorios para las empresas públicas para el mismo para el sector privado el que sector como un sector como salud publique cuál va a ser sus proyecciones de crecimiento de la demanda de salud en los próximos 30 años o el sector energía y minas diga cómo va a ofrecer cómo va a desarrollar la oferta energética en los próximos 30 años esos son los temas relevantes a tratar y eso tenemos que tenerlo muy claro y es muy importante este cómo se llama darlo a conocer al sector público va a mejorar la calidad de las tomas de decisiones en el futuro que no lo que sea la calidad Gracias.